Más de 200 niños pudieron disfrutar de una película gratis en pantalla grande en el barrio de Vilacrucero en Río de Janeiro el lunes. Algunos nunca habían pisado un cine, pues las entradas para las familias podían ser demasiado caras incluso antes de que la pandemia golpeara el trabajo de sus padres. Y sus ingresos disponibles se han visto erosionados por el aumento de la inflación, especialmente los costos de la electricidad para el hogar y la comida. La proyección, en un lugar llamado Container, fue organizada por Bosda Comunitaggi, una organización sin fines de lucro que lanzó el programa llamado Cine en la Colina antes de la pandemia. El programa se suspendió casi de inmediato cuando el nuevo coronavirus comenzó a propagarse. Pero el número de nuevos casos y muertes por COVID-19 ha disminuido en Río y el resto de Brasil, así que las proyecciones se reanudaron el lunes para ofrecer un respiro de la pandemia y las tribulaciones socioeconómicas. Hubo dos proyecciones y los voluntarios distribuyeron mascarillas y gel desinfectante gratis. Los niños también recibieron una bolsa de palomitas de maíz y un refresco. Rosalba Ruiz, Associated Press.